Hola, bienvenido a la asignatura Deep Learning del Máster Oficial de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. En este curso vamos a adentrarnos en el área que ha revolucionado la inteligencia artificial en los últimos años. Estudiaremos los conceptos fundamentales de las redes neuronales profundas y veremos cómo permiten aprender patrones de forma automática a partir de conjuntos de datos. ¿Te interesa conocer las técnicas y modelos de Machine Learning que grandes empresas como Google, Facebook o Microsoft están desarrollando desde hoy? Mi nombre es Miguel Ángel Martínez de Namor. Soy profesor, ayudante doctor del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sevilla y embajador académico del Envidia Deep Learning Institute. Mis líneas de investigación están relacionadas con el uso de tarjetas gráficas en supercomputación, con aplicaciones en simulación de modelos bien inspirados y en compresión de imágenes, así como el uso de Deep Learning para la clasificación automática de vídeo. Este curso continúa la línea comenzada en la asignatura de aprendizaje automático del primer año del máster, centrándonos esta vez en el mundo de las redes neuronales artificiales. Dado que el Deep Learning es un área dentro de la inteligencia artificial y a su vez del aprendizaje automático, comenzaremos primero con un repaso de estos campos a fin de ubicarnos. A continuación, estudiaremos con más detalles las redes neuronales artificiales y su optimización. De esta forma entenderás perfectamente cómo funcionan estos modelos. Dado que esta asignatura tiene una gran componente práctica, te indicaremos un módulo para familiarizarlos con dos frameworks para Deep Learning, TensorFlow y Keras. Además revisaremos qué tipo de hardware podrás utilizar para acelerar el entrenamiento de modelos en tu vida laboral. El siguiente paso será repasar las principales técnicas de regularización, las cuales nos permitirán obtener modelos robustos que podamos utilizar en entornos reales tanto en empresa como en investigación. Seguiremos adentrándonos en este fascinante mundo con las redes convocionales y su aplicación principal a la visión por computador, estudiando modelos que se usan ahora mismo para la clasificación de imágenes con una precisión incluso superior al delujo humano. Después veremos un tipo especial de red neuronal, las redes recurrentes, que nos permitirán modelar secuencias temporales y de texto. Finalizaremos el curso con un uso interesante de las redes neuronales profundas y es la generación de contenido ficticio, como por ejemplo imágenes de cada fasa. Mi objetivo es que al finalizar la asignatura tenga los conceptos fundamentales detrás del Deep Learning totalmente claros. Además, que tengas experiencias prácticas con que eras, para que así puedas aplicar conocimientos y habilidades con conjunto de datos desde el mundo real. Espero haberte motivado lo suficiente para que te sumaras a nosotros. ¡Nos vemos en clase!